En este día especial Dicio Chero, donde queremos que todos nos sigan acompañando para reconocer el talento de artistas, pero también para reconocer ferias que se están viviendo a nivel cierto regional, una que en particular nos llamó mucho la atención y por eso quisimos invitarlos directamente desde Talcahuano, la feria verdad, que hoy está con nosotros y que nos traen esta feria campesina un poquito a reconocer también los productos naturales y todos los emprendedores que hemos ido reconociendo los días martes que también hoy día se fusionan en este especial de fiestas patrias está junto a nosotros Susana Aros, quien es emprendedora y no, está Marcela, porque teníamos ahí, hicimos un cambio, un relevo está hoy día Marcela Jopia, quien es coordinadora de la feria campesina que hoy día nos acompaña, ¿cómo estás? Muy bien Qué gusto que pueda sumarte a esta conversación previo a las fiestas patrias para que me cuentes detalles de quiénes son los emprendedores que forman parte de esta feria directamente desde Talcahuano y también nos traes un emprendedor, ¿verdad? Luis Toro, que también tiene, me imagino, su puesto de emprendimiento en la feria y para que nos cuente detalles de cómo ha sido su proceso también en este camino hacia el emprendimiento ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Muchas gracias, muy bien, gracias Qué bueno Cuéntame primero, Marce, ¿hace cuánto tiempo que deciden en Talcahuano convocar ciertos vecinos para poder comenzar con este proceso de colaboración en una feria que es hoy día tradicional de la zona? Bueno, primero que todo, buenos días y gracias por la invitación para nosotros como emprendedores, súper importante esta instancia, ¿cierto? para que nos conozcan Bueno, esta feria comenzó en la primera feria 2021 más o menos, igual en pandemia Sí, en pandemia En base a eso también, ayudar a la dueña de casa, ¿cierto? que estábamos en un momento súper complicado y generalmente la dueña de casa en esa instancia es la que tenía que ayudar Esto surgió en agosto y ya estábamos como ya formalizándonos Llevamos un año formalizado con nuestra personalidad jurídica Esta feria se realiza en el sector de las Salinas También invitamos a gente de San Martín Y otra parte que se ha venido sumando Exacto También esta feria se hizo súper conocida porque ahora estamos, digamos, con una fusión entre Hualt y Santa Juana Y ahí se realizó la feria campesina Que mañana tenemos una, pero estamos en veremos por el tema del tiempo Claro, siempre el tema de repente que llueve y todo hace que claramente haya ciertos problemas con respecto a si es que se puede no llevar a cabo pero esperemos que sea Esperemos que mañana Que sea positivo Y que puedan sin duda llevarla a cabo Yo quería preguntarte también, Luis ¿En qué consiste tu emprendimiento? ¿Y hace cuánto tiempo que decides dedicar tu vida, digamos, en este proceso del emprender? Gracias, mire Mi emprendimiento se llama Nutrienergía Somos un emprendimiento joven Comenzamos hace menos de un año Nos enfocamos básicamente en apoyar a nuestros clientes con su energía, con la nutrición Y generando productos que sean, ¿no cierto?, muy nutritivos Y que aporten a la salud y el bienestar de las personas Actualmente nos enfocamos en producción de productos en base a frutos secos Que son alimentos que contienen muchos minerales y vitaminas, ¿cierto? Para la energía, para la salud, para combatir enfermedades Ahí estamos viendo algunas imágenes que vamos a ir complementando durante la entrevista Pero tenemos harto rato, así que vamos a ir haciendo algunas preguntas que me parece que son interesantes para la gente que nos está acompañando ¿Cómo fue creciendo esta necesidad en pandemia el 2021, Marce, de justamente ir sumando vecina tras vecina que iban diciendo Pucha, no puedo trabajar, necesito ser un apoyo en mi casa, ¿cómo poder hacerla? ¿Cómo fue su depositivo de ir juntando manos y uniendo fuerzas para comenzar una feria como esta? Mira, también es súper importante, digamos, destacar que muchas de nosotras o la mayoría también Esto fue como un golpe de energía porque muchas personas en pandemia estaban cayendo en depresión Y sobre todo la dueña de casa Entonces fue como súper importante, fue como una terapia para muchas Pero también una ayuda económica para la mayoría ¿Cómo lo hicimos? Bueno, empezamos a juntar un grupito, quisimos hacer las cosas bien Acercándonos al Departamento de Fomento Productivo de la Municipalidad Que de verdad se han portado un cierre con nosotros Siempre que hemos requerido de esa ayuda la hemos tenido Y eso, eso es como lo más destacable ¿Quiénes fueron las primeras? Las primeras en sumarse, en juntarse ¿Cuántas eran? ¿Y cuántos son hoy día? Bueno, nosotros empezamos un grupito muy pequeño Y ahora ya, digamos, en la agrupación Somos alrededor de 25 Pero cuando yo realizo las historias campesinas con la gente que me colabora Porque tengo gente excelente que me apoya Como Susana Aro, que en este momento no pudo estar presente Que la teníamos igual, pero ahí tuvo unos problemitas Exacto, también cuento con la directiva también Que por problemas personales tampoco pudieron estar Como te digo, empezamos esas, pero ahora somos muchos La feria que estamos organizando para mañana Somos alrededor de 75 emprendedores Que estamos luchando con el tiempo ¿Por qué lo digo? Porque muchas de ellas están haciendo su mercadería, digamos Sus productos, como estos dulces preciosos Que lo hace Patricia Vizcarra de Dulce Blanquita Ya, ella también tiene los temores De que se van a quedar con la mercadería Si es que yo digo mañana o más rato se suspende la feria Entonces la idea también de estar acá es ojalá lo mejor Buscar la posibilidad de que nos apoyen con una carpa, ¿cierto? Y la idea mía también que esta feria... Y hagamos el llamado, por favor Sí, por favor, porque... A las autoridades, a la gente que hoy día nos está acompañando A sumarse quizás a esa posibilidad de contribuir De contribuir desde lo que podamos Si es que alguien tiene una gran carpa Que quizás nos pueda facilitar Incluso arrendar baratita También porque... Exacto El corazón de esta feria es al aire libre A mí no me gustaría tener una feria en algo cerrado Porque es campesina, ¿cierto? Entonces ojalá poder tener eso Y no depender del factor tiempo Exacto Que es lo que nos está pasando para mañana Ya, hacemos un llamado Entonces la persona que tenga una carpa Que nos pueda facilitar Arrendar baratita O simplemente prestar Que nos escriba ALMAS 569-7756-9177 En nuestro WhatsApp Para poder ayudar a nuestros emprendedores de Talcahuano ¿Cierto? De sector Salinas Sí Luis, sigamos contigo ¿Cómo supera a ti también la oportunidad De estar en ferias como esta? Siempre hablamos de justamente eso Que los emprendedores para ellos Es una super herramienta El poder conocerse con otros emprendedores Trabajar en un mismo lugar físico ¿Cómo ha sido para ti el disfrutar de ferias como esta? Genial Es una tremenda oportunidad Para los emprendedores que estamos recién partiendo Darse a conocer Poder generar una confianza con el cliente Servirle Es una tremenda oportunidad Nos permite crecer ¿No? Hoy en día el emprendimiento Es bastante difícil ¿No es cierto? Todos los que emprendemos Hacemos Entendemos que se necesita muchísima energía Entonces Y colaboración O sea Sin colaboración Uno no es posible avanzar Somos Trabajamos en sociedad En comunidad Y los grandes progresos Se logran de esa manera ¿No? En trabajo en equipo Entonces Esta oportunidad es grandiosa Para nosotros Porque como les comentaba Nos permite darnos a conocer Nos permite generar flujo de efectivo Que es súper interesante ¿No? Porque gracias al flujo de efectivo Nosotros podemos seguir creciendo Solucionando nuestros problemas Y eso nos entrega esta feria Y eso nos entrega el trabajo en equipo En colaboración Junto con otros emprendedores Con los líderes ¿No? Como acá ¿No es cierto? Que estamos con nuestra líder Que nos permite ¿No es cierto? Poder servir a la mayor cantidad de gente posible Marcela ¿Cómo es también eso De ir acompañándose De ir sumando Fuerza también Como bien dice Luis No se puede progresar Sin la unión De las comunidades Exacto ¿Cómo ha sido para ti también Como líder ¿No? De esta feria De coordinar ¿Cierto? Pero a la vez justamente Llevar a cabo esta fusión Que tanto se necesita Para el progreso Bueno mira Ser líder igual es un poco difícil Este trabajo igual le cuesta Porque si bien sabemos Las municipalidades siempre tienen recursos Y hay que como hacerlo alcanzar para todos ¿Ya? Y ferias de emprendedores Hay muchas ¿Ya? Este es solo una Creo que somos alrededor de 40 Más o menos Es difícil Pero por ejemplo Para mañana Es un trabajo súper largo Permisos Conseguir la parrilla musical Tener el animador La amplificación Y ahí me creo detener Porque a nosotros Como esta feria es como tan conocida Nos está apoyando El señor José Rivas Que es encargado De asuntos de Guachipata Él conoció la feria Conversamos con él Y nos quiso padrinar ¿Cómo? Facilitándolo la amplificación Ya pues ¿Y dónde está la carpa también? ¿Ah? Sin la carpa no tenemos ampliación Claro Así que un llamado A alguna municipalidad O alguna persona Que pueda también Al igual que él apoyar Sería ideal Escriban Escriban Y a lo que tú te referías Con el tema de la unión Yo creo que la unión Si no fuera que todas estamos Como remando para el mismo lado Esto no resultaría Yo sé que la gente Con la que nosotros estamos trabajando Es gente Que La mujer empoderada Eso lo hemos visto Aquí en el transcurso De los programas De emprendimiento Y las jefas de hogar Todas mujeres Pero con un A ver Con un ñeque Con unas ganas Y con un talento Que yo poca vez Se había visto Te sorprenderías Cómo empezaron Y cómo están ahora O sea De verdad Ellas ya Se manejan En todo lo que es La tarjeta Buscar sus proveedores Es súper importante Cómo hemos crecido Pero también tengo varones No crean que solamente mujeres También como Luis Como Luis Y también Esta feria es inclusiva Igual tengo gente Con discapacidad Que trabaja con nosotros Y eso es una súper bonita oportunidad Esto es importante también Trabajar la inclusión En todas sus aristas Muy importante Y eso es lo que nos da La fuerza para seguir Porque es una feria Digamos que Para todos Y para todas Sigamos reconociendo El trabajo de Luis Por ejemplo Aquí nos traes Algunas cosas Que tienen que ver Directamente con este emprendimiento Que tiene que ver Con la nutrición Así es Primero También quería consultarte Y con respecto a eso ¿Por qué decides Enfocarte en lo nutricional? ¿Pasa por algo personal? ¿Pasa por qué quieres Tú también tener Una mejor calidad de vida? ¿Cómo es que Son los comienzos? Sí, efectivamente En el transcurso De mi camino Yo soy deportista Me encanta mucho Hacer deporte Y me fui dando cuenta De que si no acompañaba Una disciplina deportiva Con nutrición Los progresos Eran muy lentos De hecho Una sumaba Lo cierto Hacía mucho deporte Pero me alimentaba muy mal Y eso generaba Y eso generaba poco avance Por lo tanto Yo empiezo a indagar Empiezo a investigar Empiezo a aplicar Sobre la nutrición Y sobre todo Lo que hoy se conoce Como nutrición integrativa Y me voy dando cuenta De la importancia De esto Entonces Yo como me gusta emprender Dije Puedo generar una unidad De negocio Y empiezo a aplicar Y quiero ayudar a la gente O sea Yo pasé por eso Y mucha gente También está pasando por eso Y la nutrición Es mucho más amplia No solamente Ayuda al rendimiento De un deportista Sino que también Ayuda a las personas A mejorar su salud A vivir más O sea Hay alimentos Que son para la longevidad Ayuda a combatir Las enfermedades Fomenta mucho Lo que es la energía Que es esencial Y por sobre todo Que yo siento Personalmente De que hay mucha carencia En torno a la aplicación De la nutrición Por lo tanto Es que me decido A comenzar a aplicar Y a emprender Con productos nutritivos Y eso es súper bueno Tener Cuando uno va de paseo A las ferias Uno va caminando Mirando Y esa posibilidad De la versatilidad De los productos De tener de todo No siempre lo mismo Porque tú vas a ir a un lugar Y el único que no te hay ropa Pero en las ferias En las ferias de emprendimiento En general Y de todos estos lugares Donde se fusiona el talento De nuestros artistas regionales Hay de todo Entonces Uno se va con todo lo que necesita Exacto Desde las cremas de mano Los tónicos Las comidas nutricionales Que son mucho más sanas Y un sinfín de cosas Que te hacen Ocupar tu tiempo ¿Cierto? En todo lo que vas necesitando Exacto Por ejemplo ¿Qué otras cosas tenemos En esta feria Con 25 expositores a su haber? 25 Que somos de agrupación Y 60 en las ferias grandes Digamos Pero miren Imagínense Bueno les cuento Cuando viene la feria campesina Ya sea de Hualqui O Santa Juana Vinos Madera Hortalizas ¿Cierto? Supulentas Plantas Miel Todo lo que uno puede Un sinfín de cosas maravillosas ¿Qué hacen ellos? Son productores de vinos también Entonces esas ferias Son muy importantes Esto es cierto Es lo que habló La Luis Esto es lo de Luis ¿Cierto? Esto es lo de Luis Mira al de ahí Le vamos a hacer un paneo cercano Para que podamos hablar En detalle De lo que nos trajo hoy día Estos son de dulces blanquitas Que ya nos habías comentado Claro que es Patricia Vizcarra Que acá Están en exquisito Que voy a dejar unos regalos También que ya mandó Dios Y estas son sales Sales aromatizadas con especias ¿Ya? Este es mío Ya Esta sal es Oye pero como Pero como no me contaste antes Obviamente tú tienes tu Tu rendimiento especial Cuéntame de sal Esta es una Esta se llama Ve acá Sal baña inglesa Ya No sé si ustedes conocen El norte de Chile Hay una playa preciosa Que se llama baña inglesa La tercera preciosa Lo que no tenemos La oportunidad todavía de conocer Tenemos las sales entonces Exacto Para disfrutar igualmente Y estas sales vienen Ya hay sal de vino A ver veámosla Vamos mostrándola Mira Luis Ven acompañarnos Ven acompañarnos Acá ven Acá tenemos Acá tenemos Esta chiquillos Es sal Merquén Esta es con merquén Oh yo soy fanática del merquén Cuando empieza a salir la nalca Este es con vino Con limoncito y merquén Es infaltable ¿O no? Exacto Así que aquí tenemos Sal con merquén ¿Te gusta el merquén a Tilo? Sí me encanta Me encanta el merquén También es un súper alimento El merquén Súper alimento ¿De verdad? Sí Mira que bueno Que nos cuentas hoy día Para que la gente Entonces empiece a preferirlo Acá tenemos La sal limón merquén Que está lista Para la michelada Hay muchas que les gusta La michelada Así que también tenemos Limón merquén Exacto Y para esta fiesta Patria Para la carne Para el rico asado El toque de la sal con vino A ver La sal con vino ¿Ve? Que no le falte La sal con vino Esta se puede ocupar Para la carnecita En la barriga Exacto Y la carne Hay de laurel romero Albaca Olivo Ahumado De todas las Y aquí De limón Limón Y acá Y aquí las tenemos En distintas presentaciones Por ejemplo Aquí tenemos Un ma con olivo A mí me gusta El olivo En general Y hay muchas más Pero se hace solo alguna No importa Pero por ejemplo Aquí los tenemos En otras presentaciones ¿Cierto? Tenemos En esto Que es con el molinillo ¿Cierto? Esta es la recarga Y un mini Pequeñito Para la gente Que quiere Algo más Más chiquito Mauricosa Dice que esto Puede ser la recarga También También la recarga Pero para los molinillos Más pequeños Claro Pero nos sirve Entonces para ir rellenando Y que nunca nos vaya faltando Y pronto va a llegar La sal de mesa Que va un poquito más fina Porque esta es sal gruesa Ya Todavía estamos a tiempo Entonces de comprar Para nuestros puestos Y todas estas cosas Las comprarían mañana Si el tiempo lo permite No Si la carpa lo permite Y si la carpa lo permite Nada del tiempo Porque aquí No podemos esperar Que la lluvia No La carpa Chiquillo Oye A ver Hacemos un llamado A los que nos están viendo Una gran carpa Que nos puedan facilitar Que nos puedan arrendar Hay harta empresa En Tacaguano Por favor Los que nos estén viendo Estas carpas grandes Que ocupan Si nos pudiesen facilitar Una para esta feria De emprendimiento En el sector Salinas Tacaguano Se los agradeceríamos Por favor contactarse Con nosotros O con ustedes Sí, con ustedes Ya Más 569 7756 9177 Para que nuestros emprendedores Puedan Realizar su trabajo Sobre todo en estos días Que son buenos Exacto La gente le gusta Hacer sus compras En las ferias De los distintos lugares De nuestra región La gente se prepara Para esta feria Y es súper triste Yo tener que dar la noticia En un ratito más Que la feria se suspende Vamos a encontrar Yo voy a estar todo el programa Hablando de la feria Muchas gracias De la carpa Quería seguir contigo Luis Si te parece Me vienes a acompañar acá Para que me cuentes Sobre tus productos Mire Básicamente Ahora tenemos Snacks saludables aquí Tenemos bombones Que son con chocolate 50% cacao El cacao Estos Exactamente Tiene tremendos beneficios Para la salud Siempre que se consuma Con moderación Mientras más alto El porcentaje de cacao De alimento Más nutritivo Es el alimento Es el alimento De la felicidad También Nos ayuda a generar Neurotransmisión La verdad es que sí Que nos genera felicidad Cuando uno anda medio triste Cuando uno no sé Algo ocurre Y el chocolate Mira yo voy a Aquí hablar con honestidad Aquí uno no Está lejos de ser Una persona perfecta Pero el chocolate Pucha que nos ayuda Nos genera Esa sensación De energía De alegría Entonces es que mejor De que sea sano Sí, claro Mientras más porcentaje de cacao Más beneficioso va a ser el chocolate Mientras menos Lo cierto Más azúcar Y nos va a hacer Un poquito más mal Tenemos además Los rolls Los rolls saludables Son una innovación Que generamos En vez de ser un sushi Lo cierto Que se hace con arroz Y cosas especial marinas Aquí tenemos Un rolls Que se hace con pura semilla Y fruta seca Tenemos uno dulce Que lleva damasco Con dátiles El dátile es un alimento Súper nutritivo Que hoy en día Se utiliza mucho Para endulzar Y que genera muchos beneficios Sobre todo Para la gente diabética Tenemos uno que es ácido Que es con ciruelas secas Y canberry Qué rico Estos son rolls Tipo dulces Exactamente Dulce o ácido Uno lo refrigera Se corta un trocito Lo cierto Muy energético Y nutritivo Estos que están aquí Exactamente Aquí no sé si la gente Los está viendo Con mis súper uñas Voy a mostrar Levántelo nomás Pero por ejemplo Lo tenemos en distintos Tamaños 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 Y presentaciones En mini tamaños Exacto Mira Por ejemplo Si podemos mostrarle a la gente Este De la marca Nutrienergía Por ejemplo ¿De qué es? Ese es de ciruela con canberry Lleva semilla de calabaza Maravilla Y nueces Y nueces Y nueces Lo imagino Lo imagino Una tablita de madera Si por ejemplo Si hacemos un picoteo Ahora para el 18 Que a la gente Siempre igual le gusta Ir poniendo la uva Cositas dulces Acompañando a O sea las galletitas Y todo En trocitos En trocitos Así como desordenado Con este sabor Verdad Que ya lo revisamos Este por ejemplo Es del mismo Damasco con dátiles Damasco con dátil Y ese es de higo con canberry Y este es de higo con canberry El higo A mí me fascina el higo también Tremendo Y que mejor Para no sentirnos culpables De comer tanto Para esta fecha Ya hablamos nutricionalmente De lo que genera muchas veces La cantidad que comemos En estas fiestas patria Ese material está alojado En www.tg.cl Con nuestra nutricionista Que justamente habla De que muchas veces El nutrirnos en 18 Puede causar muchos problemas Gastrointestinales Y problemas de salud Entonces Que mejor que poder Ir sumando alimentación sana Alimentación consciente Como esta Claro Exactamente Siempre cuando hablo Con mis clientes Digo que uno no debe Eliminar las cosas de raíz Sino que debe ir De a poquito a poquito Reemplazándoles Paulatinamente Exactamente Por alimentos más saludables Por ejemplo Aquí también tenemos Un producto innovador Que generamos Que es un defensor inmunológico Este está compuesto Por jengibre Ajo Almendra Y miel Macerado Macerado en miel Entonces tiene Tremendos efectos Para combatir los resfriados Para mejorar el sistema inmune Y además es energético Y mira estas galletitas Los galletones Los galletones Son también insaltables Yo siempre por ejemplo Voy comprando galletones Y se los voy poniendo A mi pequeñita Para el colegio En las colaciones Ese se hace con un porcentaje De harina de almendras Muchas gracias Este por ejemplo ¿Qué otras cosas va teniendo? Tiene frutas secas En su elaboración Como nueces Tiene canberris Y tiene maní Y se utiliza un porcentaje De harina de almendras En base a avena Prueba de alimentos ¿Qué mejor? Nutritivo No le estamos Diciendo que no se come La empanada Pero acuérdense Que una o dos Al día Porque el otro día Hicimos aquí Una encuesta Y me van a creer Señores En la casa Que por ejemplo Romerito dice Que se come alrededor De cinco o seis empanadas Acá Todos Camarógrafos Cinco o seis empanadas Puede ser posible ¿Qué me dice usted? Así que Ven el físico nomás Dice Maurico Mucho director Entonces Claro Entonces Hay que ser conscientes Con respecto al tema nutricional Nos comemos Ya dos empanadas Y podemos ir ¿Cierto? Teniendo este tipo de Productos Para ir Complementando Contrarrestando Todo lo que se consume Exactamente Y el chocolate Que es para A mi igual Me gusta realmente Las tablitas Poner cositas dulces Entonces aquí tenemos Como tú dices En distintos estilos ¿Verdad? Nuestro snickers Y no bombones Snickers, bombones Y de un cuantón ¿No? Y finalmente Nuestro fuerte Son las mantequillas de maní ¿Ya? Así es Tenemos de distintas variedades Con dátiles Con pistachos A ver Cuéntame la diferencia Estas son Dátiles y cacao amargo Mmm Maravillosa Y aquí tiene otra Que lleva pistachos Castañas de cajú Y nueces Otra que es con merken Y sal Justo que estábamos Hablando del merken Claro Y con coco Aceite de coco Y la más tradicional La natural ¿No es cierto? La mantequilla de maní Solo maní Lo interesante De nuestras mantequillas Es que no llevan Ningún tipo de aditivo Ni azúcar Incorporada Ni sal Por lo tanto Los beneficios Son diferentes A una mantequilla Que podríamos comprar En el supermercado Nosotros siempre Promocionamos Comprar los productos A tiendas naturistas A los emprendedores Porque ahí encuentra La alimentación nutricional Que muchas veces No encontramos En los supermercados Por lo mismo Que le comentaba Que se enfocan En que los productos Quieran durar mucho ¿No es cierto? Porque a ellos Lo que les interesa Muchas veces Es poder generar venta Y que el producto Dure harto Para que lo puedan vender A diferencia De un emprendedor Que en este caso Nosotros nos interesa Servir Ayudar a la nutrición Y a la energía De nuestros clientes Ese es nuestro esfuerzo Excelente ¿Qué es el que usted Tiene para degustar? Y aquí tenemos Para degustar Vamos a Les dijimos muestras Les parece que vayamos Aquí repartiéndonos Hay harta gente Aquí en el Vamos Hagamos un tupo Hoy día está todo permitido Dice el director Mauricos Así que vamos a ir A hacer un team Chiquillas Chiquillas Vengan a degustar Miren lo que estamos preparando Para que se quede con nosotros Para que nos ayude A encontrar la carpa La carpa para mañana Para nuestra feria De emprendimiento Campesino Chiquillas Vamos sacando Uno por uno Gracias Cada uno con su Obviamente Su 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 Platito Su potecito Porque estamos Obviamente todavía En pandemia ¿Quién quiere uno? ¿Quién más quiere? Lleva las cuchas Venga Eso Cucharitas 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 Ahí también tenemos cucharitas Venga ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? ¿Quién dijo yo? Tiene mantequilla Ese es un Rolls Es el que dice Que es fruta seca Y semilla ¿Cómo está? Aquí Mi niño Miren que linda Ya ¿Quién más le falta? ¿Nadie? Ah ya ¿Nadie más? Mi chiquillo acá A ver ¿Y ahorita cucharita? Sí, ahorita Aquí Oye 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 Den las cosas ricas Que podemos optar A disfrutar En este tipo de ferias Tradicionales Campesinas En esta oportunidad A conocer La del sector Salinas De Talcahuano Que vamos a reiterar Necesitamos una carpa Gigante Para que ellos puedan Hacer su feria mañana Así que Los que puedan Quizás tengan el contacto Y se quieran sumar Y ayudarnos Con esta carpa Por favor Escribanos Al más 569 7756 9177 Te iba a preguntar Marcia también En el caso de que mañana vaya Eso vamos a cruzar Los dos para que sí sea ¿Desde qué horario? ¿El lugar? El lugar Exacto Para que así la gente No se pierda Y vaya a buscar Todos los productos Porque tenemos Un sinfín más Esto es solo una pincelada De lo que hay Exacto Como recién decías tú Aparte de tener gente Cierto Como artesanía Que lo hacemos nosotros mismos También hay gente Que hace reventa Cierto Que compra cosas Y las vende Hay de todo Artesanos Agricultores De todo mañana Bueno esta feria Se realiza En el sector Las Salinas A un costado Del consultorio Locan Portus Ya una placita Que está ahí Ahí se realiza Y esta comienza Desde las 10 de la mañana Si la carpa Si Dios quiere Y la lluvia Se da O sea si no llueve Sería Desde las 10 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Ese es el horario De la feria Es una feria muy linda Nosotros vamos En la sexta versión Ya nosotros Nosotros sabíamos Que ya había Habido un par de años En que ya se había realizado Y aprovechar de preguntarte Antes de que nos vayamos ¿Cómo has sentido ¿Cómo has sentido tú El proceso de crecimiento De la feria? Porque conversamos Con un par de vecinas Sí Eso no sé Lo siento tan bonito El de decir Chiquillas ya Salimos de la casa ¿Qué hacemos? En esta pandemia Que estamos encerradas Me imagino ahí Con la mascarilla El alcohol gel Todas temerosas Pero algo tenemos que hacer Y desde ese día Hasta ya llevar Una sexta versión Creo que deben haber Frutos tan importantes Dentro de cada uno De ustedes Como emprendedores Sí La verdad es que Todo esto que pasa Donde ya estamos Como creciendo bastante Nos motiva a tener Más ideas Y en la cabeza nuestra Hay muchas Muchas ideas Porque la verdad Es que solamente La campesina Hacemos las ferias navideñas La feria del Día de la Madre Son varias instancias Pero esta feria campesina La idea mía Es ojalá Que sea una feria Costumbrista de Talcahuano Porque yo creo Que si es una feria Costumbrista Tendríamos mucho más Apoyo ¿Cierto? Sería algo como que Sí o sí va Y si necesito esto ¿Cierto? Ya sea carpa Artista Lo hagamos en conjunto Con la municipalidad ¿Cierto? Que nos puedan apoyar Y ya dejarla Como algo nuestro No algo que lo organice Feria Emprendedora de la Salina Con su liderazgo Con su Digamos con la parte De la organización Sería como súper importante Ahora Como hemos crecido Es impresionante Bueno Luis Te cuento Es como Es uno de los Nuevitos Y él siempre ha comentado Que para él Esto ha sido súper importante Sí Eso nos decía Y también te quería Aprovechar de preguntar Como dentro de las frases finales Siempre queremos nosotros Como programa Ser el vínculo Para que la gente Que ya nos está viendo Que quizás lo está pasando mal Que no está feliz en su trabajo Y quizás Tiene algo en su cabeza Que le gustaría desarrollar El que hoy día En esta previa de fiesta Darles una esperanza Y decir ¿Sabes qué? Atrévanse Atrévanse Porque con las ganas Con la constancia Y con la pasión Por lo que uno Tiene la cabeza y el corazón Para levantarse todos los días Sí o sí se puede lograr Aunque a veces el camino No sea No sea tan Tan simple O sea Nunca va a ser simple Todo lo difícil Con el tiempo Se hace fácil Y sobre todo Como dijo usted Que es muy importante Que le apasione Que verdaderamente Nazca desde el corazón Querer hacerlo Cualquier idea Que quieran desarrollar Y poder servir A las personas Por medio de productos O servicios Que se apalanquen Que siempre busquen Esa energía positiva De la familia Que los quiera apoyar Y la que no Bueno Uno tiene que hacer Oídos sordos Muchas veces Y muchas veces Nos van a decir Oye es imposible Imagínese yo Ingeniero Emprendedor Entonces Es un camino Que uno tiene que ir Superando muchas barreras Obstáculos Creencias Para poder seguir avanzando Y buscar gente Que el contexto Rodearse de un contexto Que te motive Y que te lleve A subir al siguiente nivel A poder seguir escalando Y no solo Sí por supuesto Marcia Bueno yo también Quiero contar Que en base a todo esto Que le estábamos comentando Que es el tema De que a veces el tiempo No nos permite Realizar nuestra feria Susana y yo Decidimos instalar Un showroom En Talcahuano En la Galería Ristaglia Ya Ahí tenemos Nuestro emprendimiento ahora Entonces igual queremos Los que no puedan ir mañana Está la posibilidad De ir siempre Este showroom Cierto Como una especie De tener seguridad Para que estén En un lugar cálido Que nunca dependamos Del tiempo Así que los dejamos Cordialmente invitados A la inauguración De este showroom Si Dios quiere Es el 23 de septiembre Ya esto está ubicado En la Galería Ristaglia En San Martín 126 Local Anoten en la agendita Exacto Local 29 Talcahuano Invito a todas las emprendedoras Que quieran ir a visitarnos Las dejamos cordialmente invitadas Ya también quiero Ojalá Dar la oportunidad De agradecer a algunas personas Que si nos han apoyado En este gran proyecto Aprovechemos nomás Es lo más importante El concejal De Talcahuano Él nos ha ayudado bastante Ha sido un pilar Súper fundamental Porque él siempre ha ayudado A todos los emprendedores A Angelina Flores Que es de Fomento Productivo De Hualqui A Robinson Sandoval De Fomento Productivo De Santa Juana Oliver Contrera Y Daniela Morales Fomento Productivo Talcahuano Y en especial Cierto como dije recién A Don José Antonio Rivas Que es el encargado De Asuntos Comunitarios De Huachipara Que nos ayude con la carpa También Que nos ayude Ahí dentro de los conocidos Si es que nos pueden facilitar Una carpa Para poder realizar Justamente esta feria Tan importante Que se va a llevar a cabo Mañana En Sector Salinas De Talcahuano Gracias por habernos acompañado ¿Qué van a hacer para el 18? ¿Qué tienen pensado? Compartir con la familia ¿Cuál es la edad? Exactamente Sin nutrirse Siempre pasarlo bien Compartir eso En unión Entregar cariño Energía Eso yo creo que son Las instancias De las fiestas Que tenemos en nuestro país Para Reencontrarnos Con nuestros familiares Compartir mucho amor Exacto ¿Cómo podemos Seguirte a través De tu Instagram Luis? Porque obviamente La gente quiere quedar Conectado con tu trabajo Nutrienergía Arroba Arroba Go Nutrienergía Arroba Go Nutrienergía Nos encuentra en Instagram Ahí está Lo tenemos Lo atendemos Con nuestro esfuerzo A producir Ahí está Sus necesidades No Sus dudas Cualquier cosa Siempre estamos dispuestos Abiertos a conversar Con nuestros clientes Bien Aquí las sales Perfecto También deben tener Por ahí El Instagram De las sales Que es sales Vaya inglesa THNO Ahí como talcahuano Pero digamos Reducidito También quiero Ahí está Sí Hoy día está todo pasando Quiero dejar invitada A todas las personas Que quieran participar De esta feria también Eso es súper importante Si alguien me quiere contactar Y quiere ser parte De esta feria Seguir sumando emprendedores Y por qué no De talcahuano De los alrededores No Ningún problema Estamos dispuestos A ayudarnos En unos y otros ¿Ya? También los quiero invitar A que sigan Cierto Arroba Feria Guión Bajo Emprendedores Las Salinas Ese es nuestro Instagram Ya Y el del Arroba Chorron Punto Amigas Es el Instagram También del Chorron Oye Súbanme la Guaracha Del Fifa Porque nosotros Vamos a ir bailando Guaracha Con mis invitados Así que Muchas gracias